En lo que íbamos, conocer a Roberto Guadarrama Zayn, cuéntanos la experiencia bien en el Dead, cómo fue, narrándola, porque te interrumpí con el chisme. Ah, pero, ¿qué quieres saber exactamente? Pues, ¿qué hicieron? O sea, ¿cómo lo conocí? ¿De cómo me sorprendió? Sí, o sea, ¿alguna anécdota? ¿Primeras impresiones? ¿Cómo te hablaste? Bueno, pues, darte cuenta que yo había ido al lobby, al lobby del hotel, a recoger un Uber Eats. Ajá. Digo un Rappi, pero... Y Roberto era el Rappi. No, no, no. Ah, ok, ok. No, no, este... Y justo estaba ahí también Pipi y estaba Rubén, Rubén es uno de la agencia. Sí, sí. Este... Bueno, estaban ahí y ya teníamos el plan de que esa noche pues íbamos a ir a un bar, tomar o a comer, lo que sea, ¿sabes? Ajá. Tú esa noche ya la tenías prevista para el desvergue, ¿no? No, de hecho iba a ser un bar, chile y ya. Ah, ok, ok. Me va a estar alegre. Ajá, ¿y luego? Y pues ya habíamos quedado en eso. Y en eso pues, te digo que fui al lobby y Pipi estaba ahí. Y dije que, ah, qué verga, qué verga es este güey acá abajo. Ajá. Me dice de que vengo y ven. Y luego, ¿qué pasó? Y dice, no güey, lo que pasa es que el Rubén ya se puso bien pedo. Y me lleva así a la barra, güey. O sea, la barra del hotel. Y yo, no mames, ya se puso pedo, le digo, llevan como 15 minutos tomando, güey. Ajá. Y le digo, ya no vamos a salir entonces. Y yo, ya me estaban vergando porque dice, no mames, ya vamos a salir, güey. Y dice, dice, no, dice ya, dice, se chingó dos chelas y ya valió verga. Y yo de, no mames, Pipe. Y dice, sí, es que traía sueño. Digo, puta madre. Y ya me dice de que, pero mira, ven, 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 para que te burles. Y me lleva hacia Rubén. Ajá. Y Rubén está en la barra, sentado, solito ahí, como piche señor con sus penas. Como señor divorciado. Ándale, ándale. Y le digo, Rubén. Y se volteó, güey, te lo juro, se volteó. Como venía dormilado. Esto no fue actuado, por cierto. Esto fue en serio. Venía dormilado, se volteó así con los ojos medio cerrados. Y dice, ¿qué pasó, güey? Y yo de, güey, ¿ya estás pedo? Y dice, no. Y yo, güey, estás pedísimo. Dice, no, güey. Y me dice, mira, güey, te habla el bartender. Y yo de, ¿eh? Y el bartender me dice, ah, ¿te manda esta bebida el muchacho de allá? Es que, pinche estrategia. El bartender dice, mira esta esquina. Y la esquina dice, sal a la puerta. Y pues no se vea el muchacho. Porque había un pinche, una columna. Y yo me quedo como que, ¿eh? Pero como dijo un muchacho, ¿ok? Aquí un poquito de contexto. San Francisco es la capital de los homosexuales, ¿vale? Ok, entonces tú creíste que te estaban ligando. Exactamente. Y yo cuando me dice, te mandó esta bebida un muchacho. A ver, acabas de decir, San Francisco es la capital de los homosexuales. Hay un país que se llame los homosexuales. No, pendejo. O sea, internacionalmente San Francisco es la capital. Sí, sí, sí. O sea, fuera de juego. Es un lugar de... Sí, fuera de juego. Ok. Es muy conocido por eso. Bueno, tiene barrios y todo. Así bien, me he empezado a ver. Está muy cool. Ajá. Pero, bueno, el punto es que pues yo siendo un hombre heterosexual, cuando escucho un chico tener una bebida, pues no es como que digas, yo soy homofóbico o nada, pero pues dije, pues yo no soy, ¿sabes? Y pues le dije al bartender, ah, no sé, dígale gracias, pero dejé la cerveza, no la toqué. ¿Sabes? Porque pues, no sé, siento que al aceptarle es como, sí, también soy, ¿sabes? O sea, éntrale, va, jálate. Entonces, Pipe me dice, pero agarra la cerveza, güey. Y yo de, no, pues no, güey, o sea, no quiero la cerveza. O sea, gracias, pero pues yo no quiero cerveza. O sea, sí quería, pero no de... ¿No de qué, amigo? No de ahí. Ah, güey. No de de cada. Ah, bueno, bueno, bueno. Y este... Y me dice, Pipe, bueno, pues llevastele al vato y dile que pues gracias, sí. Y le digo, no, pues ya, o sea, pues ya la pagó, güey, o sea, no le pasa nada. Ajá. Y le digo, ya me voy, voy a subir. Dice, no, 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 ven. Y agarra la cerveza y se la lleva. Ajá. Y dice de que... O sea, mínimo dile gracias al vato. Le digo, pero chingada, güey, o sea, pues si quieres que haga. Ajá. Y le digo, no, vaya a pensar más el vato. Va a pensar que... Roberto ya 45 minutos ahí. Sí, no, mami, ya el Roberto todo pudriéndose a la chingada. Y luego... Ajá. Bueno, el punto es de que ya me convence de ir con el vato. Y de que... Pues veo que está ahí un güey... De mi lado se veía como un güey árabe. ¿Saben? Porque estaba volteado, él viéndose en la ventana. Y yo nomás le veía lo de atrás. Y me dio... Medio morenito, ajá. Y dije... Y dije de que... Bueno, pues vamos a decirle que gracias, ¿no? Y ya, pues me llevé la cerveza en la mano. Y apenas me le acerqué y se volteó a Roberto. Digo, hijo de tu pinche madre, güey. A la verga. Oye, pero le dijo a muy poca gente, ¿no? Yo no tenía ni idea, por ejemplo. No, pues según yo... Sí, ajá. Nomás le dijo creo que a Rubén y te caso. Nice, nice. Estuvo verga. Yo me enteré, fue por tu historia. Estaba chido. Qué bonito. Y mientras tanto, Gary, ¿tú a quién conociste esta semana? Cuéntanos. Yo ayer... Le di de comer a jirafas, amigo. ¿A jirafas? Sí, me la meto en el pinche brazo, pinche lengua vinculera que tiene. Ah, sí, no, no. ¿Fuiste a un zoológico, supongo? ¿Tienes esa mascota? No, fue a África, fue a África. No, no, sí, 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 fui a un zoológico. A un zoológico. ¿Puedes hacer la aclaración de que no tienes ninguna jirafa bajo cautiverio para que... No a una, no nos insulte algún ecologista o protector de los animales. A día de hoy, quiero aclarar, a día de hoy... ¿Te imaginas que a día de hoy sale Frank Cuesta a tirarte mierda? Sería increíble. El Frank Cuesta se trae el chalancito al yo soy Plex, ya lo vieron. ¿De dónde sacaste esa palabra, el chalancito? Es que, amigo, es que... Para dentro del mundo tiene un chalancito. Ya no, ya se fue el Plex de la casa de Frank, ¿eh? Ah, pero ¿cómo sacó contenido el cabrón, eh? Pues, obviamente. Como 10 videos le sacó al Frank Cuesta, cabrón. Claro. A ver, es algo que se beneficia mucho, no solamente ellos dos, sino también, pues... Nah, la neta lo hizo bien, ¿eh? Limpió su imagen muy bien. Sí, lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. ¿Consideran que se le aplaude lo que hizo? Creo que... Uy, qué buen gol. ¿De quién? Considero de Kuni. ¡Vamos! 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 Considero que de las mejores... ¿Cómo se dice? Disculpas que ha habido en internet. Sí, bueno, a ver... A ver, la cagó y se redimió, aprendió... Que sí, aprovechó el contenido, lo que quieras, pero siento que fue honesto. Algo que le quedó... O sea, no puedes negar que creo... Inevitablemente entendió el mensaje, ¿sabes? Es lo que quiero decir. O sea, el vato ya entendió cuál fue su error, entendió por qué lo que hizo estuvo tan mal y ya está. Creo que eso es lo más increíble. Igual esperemos que esto no sea un impulso a... Bueno, la voy a cagar y después voy a hacer 10 videos redimiéndome, ¿sabes? Pero si viste que después de esto un chingo de creadores de contenido le han dicho al Franco esta... ¡Ya, Frank! Tú nomás dime dónde chingados vives y yo el día de mañana estoy allí ayudándote. ¡Puta madre! ¡Hijo de tu puta madre! Y los mandó a la verga bien feo. A todos los mandó a la verga. Pero ¿cómo, cómo? O sea, ¿le pidieron a Frank qué? Ajá, o sea... Más creadores le han dicho... A ver, Frank, tú nomás dime dónde vergas. Vive el día de mañana a las 4 de la mañana estoy ahí ayudándote porque me necesitas un chingo a mí y a mi puta cámara. Así, básicamente. Y el vato, el vato pues se puso súper huevudo y les dijo, a ver, cabrones, ustedes pueden venir a Taylande cuando se les dé la puta puerca gana, pero a mi casa es cuando yo les invite. Y chingan bien a su madre, así, básicamente. En español, de España, pero bueno. Sí, porque pues ya vieron la oportunidad de crear contenido. A ver, que mucha gente ya llevaba mucho tiempo ahí queriendo participar y hacer varias cositas con él, pero pues es algo que pues es cierto, ¿no? Porque si es creador de contenido, él tenga que aceptarte en tu casa y en su casa, perdón, y eso, o sea, ya ver a él, a quién.